Ya de regreso, gracias por seguir con nosotros, ahora nos vamos a una conexión divina, porque así se llaman nuestras invitadas del día de hoy. Chicas, me da mucho gusto saludarlas, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, encantadas de tenerlas con nosotros para que nos cuenten de cambio de canción, es un tema original. Sí, es una canción de las composiciones aquí de Mías, y la verdad es un tema que nos gustó a las tres mucho para estas fechas de 14 de febrero. Bueno, es fácil trabajar, tres chicas son muy jovencitas y también muy talentosas las tres a la hora de intercambiar opiniones. Cuéntenme un poquito la dinámica que tienen, ¿quién se encarga de qué? ¿Quién es la más estricta? ¿Quién es la más regañona? Un jalónito de greña. Bueno, pues la Ashley ha componido por mucho más tiempo que nosotras, ella tiene la mayoría de las composiciones, pero también yo la estoy también empezando a escribir, porque ya como cuando la vi me inspiré más y quería hacer lo mismo. Y pues la verdad que todas ponemos como nuestros diferentes tipos de ideas, porque nos gustan diferentes tipos de música y nos gusta como combinar las cosas. Sí, diferentes géneros que tenemos de gusto de las tres y las ponemos todas en un solo. Oigan, y han tenido mucho éxito a tan poco tiempo de lanzarse en esta carrera. ¿Es lo que se imaginaba en la fama? ¿Les ha gustado el acercamiento de la gente? Es muy bonito, la verdad. Creo que nos imaginamos, pero no tan rápido, nos pasó súper rápido. Literalmente tenemos como que 10 meses de grupo y pues la oportunidad de vamos a ir a Coachella. es algo muy emocionante y es una gran oportunidad para nosotras porque no tenemos tanta como reconocimiento todavía. Y pues es una gran oportunidad.